Un llamado a 39 alcaldes del Valle hizo el Secretario de Infraestructura ante el incumplimiento en la entrega de los informes que deben presentarse al Gobierno Nacional sobre el uso mensual que se le da a la maquinaria amarilla. Que cumplan con este requerimiento para que a su vez la gobernación del Valle a través de la Secretaría de Infraestructura y Valorización pueda dar cumplimiento a los requerimientos tanto de regalías como de la Unidad Nacional de Riesgos. Para el uso de las 78 máquinas entregadas por la Administración Departamental se reestructurarán además los comodatos. Vamos a implementar unas cláusulas de tal forma de que bien sea la Secretaría de Infraestructura y Valorización o la Unidad Departamental de Riesgos, en algún momento en que se llegase a presentar una emergencia en un municipio podemos tomar la maquinaria de los municipios aledaños. Los alcaldes reconocen la importancia de la maquinaria en sus municipios. En principio de año se nos estuvieran dando unos requerimientos porque la anterior administración no estaba dando los informes de cuál era el uso que se le estaba dando a la maquinaria. Vamos a intentar cambiarlos como datos para poder nosotros sin ningún problema jurídico poder llevar la maquinaria a otros municipios que lo requieran. El Secretario de Infraestructura del Valle señaló que también se trabajará en un programa para realizar mingas en la zona norte, centro y sur del departamento para atender las vías terciarias.